Música Primeramente con el asistente de la gobernadora, Doyeraria Jovinec, ¿cuál es el móvil de esta reunión? Recibiendo aquí al personal de Interior y Policía, señor Chubasquez, atendiendo el llamado de la señora gobernadora y de la provincia, estamos con el personal de capacitación a los jóvenes que ingresarán a formar parte a través del Ministerio de Interior y Policía, policías auxiliares, para darles servicios a las escuelas, hospitales, ayuntamientos. Entonces para nosotros es un gran beneplácito contar aquí con la presencia del señor Wisco y la joven Clarice. ¿Tienen la cantidad ya específica de jóvenes que se van a beneficiar? Tenemos unos 125 jóvenes que vamos a comenzar a evaluar, captando para hacer policía auxiliar. Estos jóvenes van a trabajar en un sitio de bajo riesgo, en apoyo a lo que es la ayuda de la Policía Nacional, el servicio de la policía en diferentes territorios públicos. ¿El nombre completo suyo es? Licenciado Wisco y el director real. Ok, entonces tenemos también al alcalde aquí del Distrito Municipal del Pinar, Gary Pujol. ¿Tiene que decir algo? Sí, buenos días, Willy. Sí, dándole las gracias al presidente Llovinadere, al ministro Chubáque, por esta iniciativa de capacitar a estos jóvenes para ingresarlos, porque sería policía auxiliar que tanto guarda nos hacen a las diferentes instituciones que existen en nuestra provincia. Y esto serviría de un apoyo a estos muchachos para que también puedan aportar los conocimientos con esta ayuda, seguir todo esto. Mucha importancia es el proyecto. ¿Dónde lugares específicos nos van a ser capacitados? Vamos a la escuela, Luis Hacemos Pillerano. La señora gobernadora dispuso ese local a través de la señora Sandra para iniciar la capacitación de los jóvenes. Bien. ¿Nombre suyo? Licenciado Wisco y el director de la Universidad de México. ¿Ni que si algo sobre esta visita? Nada, que sucede una gran ayuda para los jóvenes. Y... Bien. Bien. Bien.